Compañeros docentes, buenos días. Es una preocupación generalizada de los docentes la motivación que muestran los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje. Es por esto que estamos reunidos hoy. Iniciemos conversando sobre el concepto de motivación, profesora Patricia, la escuchamos. La motivación escolar constituye uno de los factores psicoeducacionales más importantes en el desarrollo del aprendizaje. Por ello, la figura del docente es muy importante. Porque si el estudiante no quiere aprender, nos corresponde estimularlo con el fin de que el alumno se sienta parte activa del proceso de adquisición de conocimientos. Muchas gracias Patricia por su aporte. Oscar, ¿qué puede usted agregar? Yo pienso que es muy importante comprender que es a nosotros los maestros a quienes nos corresponde estimular al alumno y motivarlo hacia su proceso de aprendizaje. O tú que dices Lina... Pues Oscar, yo opino que en términos generales, se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios, tanto a nivel escolar, como de la vida en general. Muchas gracias por sus valiosos aportes, y sabiendo de nuestra responsabilidad en cuanto a la motivación escolar, invito a los docentes a apreciar los siguientes videotutoriales, sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje para ser aplicadas al interior de nuestras aulas. Hasta pronto.